Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 27 de mayo del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha sido homenajeada junto a otras alcaldesas de nuestro archipiélago canario en la Casa de Canarias en Madrid. Con motivo del Día de Canarias, la Casa de Canarias en Madrid organizó en la tarde del viernes un acto homenaje a las primeras alcaldesas de los municipios de las islas desde el año 1979, año de las primeras elecciones democráticas. Onalia Bueno ha sido una de las 15 reconocidas al ser la primera alcaldesa de Mogán. La regidora ha acudido al evento celebrado en la capital junto al primer teniente de alcalde, Mencé y Navarro. Denominado Pioneras, este tributo lo completan retratos de cada una de las alcaldesas elaborados por el pintor canario Alberto Pérez. Los cuadros que fueron revelados ante el público se expondrán en la Casa de Canarias en Madrid durante un mes. La alcaldesa Mogán era afirmó sentirse agradecida con este reconocimiento y de compartirlo con grandes mujeres del archipiélago, algunas presentes en el acto, como Hermas Méndez, única alcaldesa elegida en las elecciones de 1979 que continuaba entre nosotros. El evento contó asimismo con la asistencia de varios representantes políticos. En la Casa de Canarias, aquí en Madrid, en este homenaje a las alcaldesas de Canarias desde el año 79 hasta ahora. Y bueno, yo he sido una de las elegidas en este homenaje. Además, estamos muy contentas, hemos cambiado muchas experiencias y como hemos dicho anteriormente, cuando exponíamos, cada una de nosotros, somos las que estamos en primera línea. Ser mujer alcaldesa aún implica mayor condición porque tenemos que conciliar la vida laboral y familiar y porque estamos hechas también de otra pasta. Así que nada, por nuestra parte, agradecer a la Casa Canaria en Madrid este homenaje que nos ha hecho y sobre todo animar a muchas más mujeres que quieran involucrarse en política y estar en primera línea. Además, Onalia Bueno, Imense y Navarro disfrutaron el sábado de la séptima romería canaria, también organizada por la Casa de Canarias en Madrid. Comenzó en la Catedral del Redentor y continuó con el paseo de los romeros hasta la Sala Chango, donde se disfrutó de un almuerzo canario y la posterior verbena a cargo de Pepe Benavente y del alboroto Las Palmas. Estamos celebrando la primera romería de Madrid organizada por la Casa de Canarias. La verdad que es un auténtico éxito, donde se concentra prácticamente todos los canarios que vienen aquí en Madrid, aquellos que venimos de Canarias y otros puntos de España. Así que, por mi parte, nada, felicitar a todos por el Día de Canarias, felicitar a la organización. La verdad que están haciendo un excelente trabajo y sobre todo hoy en el reconocimiento de las tres personas que obtuvieron la medalla. Así que, por nuestra parte, nada, enhorabuena a todos y que bueno que el sentimiento canario nunca se pierda y llevarlo siempre con orgullo, porque al final somos lo que somos y sin límite de fronteras como es nuestro mar, somos un pueblo único y ahí tenemos que estar. Y seguimos hablándoles de festejos porque el pasado viernes la localidad de Motorgrande disfrutó de una noche de parrandas y de taifa dentro de su calendario de actividades en honor a la Virgen María Auxiliadora. El barrio de Motorgrande, en el marco de las fiestas en honor a María Auxiliadora, celebró en la noche del pasado viernes un baile de taifas al que no faltaron el área de folclore y de danza folclórica de las escuelas artísticas de Mogán, las agrupaciones folclóricas Los Pescadores y Arguín y las parrandas Guayajares y Beneguera, todas ellas de nuestro municipio. El broche vino de la parranda La Polvajera. Así, los presentes en la plaza El Aurel, entre estos los ediles del gobierno local, disfrutaron de una velada repleta de música tradicional, canalia, baile y enyesque. Y precisamente hablándole de las fiestas en honor a la Virgen María Auxiliadora, la localidad de Motorgrande despedía estos festejos en la jornada de ayer domingo. Después de una intensa semana de celebración, en la noche de ayer las fiestas en honor a María Auxiliadora Motorgrande llegaron a su fin con la misa y procesión y la actuación del grupo Mariachi Peleón con Yamilei Cruz. La ermita del barrio acogió la homilía oficiada por el párroco Félix Aguiar a las 7 de la tarde para posteriormente acompañar la imagen de María Auxiliadora en procesión por la calle Madrid. La comitiva de la que formó parte la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y ediles de la Corporación Municipal avanzó al paso marcado por la banda Pacio en la aldea que con tambores y trompetas lideró el recorrido terminando este nuevamente en la plaza donde se sitúa el templo. Nos faltaron cánticos religiosos y vítores a la Virgen, despedida entre aplausos tras una última pieza dedicada por la banda y el himno de María Auxiliadora. Al concluir la misa y procesión comenzó el concierto del Mariachi Peleón y Yamilei Cruz en la plaza El Laurel. Con este acto culminaron estos festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Valle de Puerto Rico con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Durante este mes de mayo la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán ha estado impartiendo un curso sobre formación básica en barrancos para jóvenes de nuestro municipio. Este curso tiene como objetivo general acercar a los jóvenes a disciplinas deportivas en la naturaleza que se pueden disfrutar en el municipio y en particular el barranquismo para que lo practiquen de forma segura. La actuación está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Net Generation de la Unión Europea con destino a la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. La concejala de Juventud, Emili Quintana, que visitó una de las clases que se imparten en el Centro Joven La Chirina señala que Mogán cuenta con unos 28 barrancos en los que se puede practicar esta disciplina. El curso que consta de seis clases y dos descensos de barrancos lo imparte la Escuela de Tecnificación de Montaña Volado de 80 y esos contenidos impartidos van desde información sobre la iniciación al barranquismo a los diferentes elementos de seguridad, también maniobra de rappel o bloqueo del descensor con doble pinza, entre otros temas. Durante el mes de mayo se ha estado llevando a cabo el curso de formación básica en Barrancos, nivel 1, en el Centro Juvenil La Chirina de Arguineín. Este proyecto nace desde la Concejalía de Juventud, se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención de Next Generation que viene de los fondos europeos y lo que pretendemos con este tipo de formaciones no regladas es acercar a los jóvenes a este tipo de deportes que quizás no es tan común, también desconocen en muchas ocasiones que se puede llevar a cabo en nuestro municipio. Tenemos aproximadamente unos 28 barrancos en los que se pueden practicar este tipo de deportes. A través de estos cursos lo que hacemos es que esos usuarios que deseen realizarlo puedan practicar de una manera segura el barranquismo. Desde la Concejalía de Juventud seguimos apostando por este tipo de formación y la idea es seguir trabajando para poder dar continuidad a proyectos como este. Estamos haciendo una formación de barranquismo, donde básicamente lo que pretendemos con este tipo de formaciones es que los alumnos salgan de aquí formados y hagan cosas coherentes y equivalentes al nivel para poder dar pie a que realicen los diferentes barrancos que tenemos en el municipio de Mogamá. Desde la iniciación del barranquismo, como se creó, los diferentes elementos de seguridad y EPI que tenemos, acceso seguro a cabecera, maniobra de rappel, bloqueo del descensor con doble pinza, pasámonos recuperables y puntos intermedios, rappel autoasegurado, un conglomerado de maniobras básicas, lo que hace que el usuario adquiera la autonomía y conocimiento suficiente para que luego desarrollen la actividad con seguridad. Por lo general, las formaciones que impartimos son un 90% práctico y un 10% teórico. Al final la teoría siempre debe de estar ahí, pero en donde hacemos mayor inciso es en que los alumnos callarren, que manejen de todo y que hagan tropecientas cosas. Empezaron un poquito ahí cojeando, porque al final, claro, se van metiendo en el mundillo de primera, pero a poco a poco van evolucionando. Y ya estamos casi que en la recta final del curso y en breve nos va a un desbarranco. Yo los veo bastante bien. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes y comenzamos con el archipiélago canario, con esa presencia de intervalos nubosos, sobre todo al norte de las islas más montañosas y también al oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Esos intervalos nubosos estarán más presentes, sobre todo a primeras y últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, tenderán a descender levemente en la jornada de mañana. El viento será de componente nordeste, siendo más intenso o moderado en la vertiente suroeste y noroeste de las islas más montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también amaneceremos con esos cielos más nubosos, sobre todo en la vertiente norte de la isla. Unos cielos que tenderán a despejarse con la llegada de la mañana y en cuanto a la segunda mitad del día, con la llegada de la tarde, tendremos presencia de nubes altas. Como pueden ver en el mapa, la mitad sur de la isla prácticamente tendrá cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, también descenderán en la zona de mañana, siendo más intenso ese descenso de temperaturas en zonas de medianía de la vertiente sur y también en cumbre. El viento será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente suroeste y noroeste de la isla en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, un día prácticamente con sol durante toda la jornada, totalmente despejados. Temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y 17 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Les recordamos que nos pueden seguir a diario a partir de las 12 de la mañana en directo en Radio Mogán. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para mantenerse actualizados sobre las noticias de nuestro municipio. Nos vemos mañana a la misma hora. Sean felices. Gracias.